¡Viva, viva, 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 viva! Y el tema del partido va a estar muy difícil, un difícil, un clima, pero bueno, hemos estado bastantes días acá como para ir adaptando lo mejor posible para poder enfrentar el partido. ¿Cómo estás vos en tu llegada independiente? Digo, el segundo partido que vas a tener en el club, tuviste que recorrer el mundo para jugarlo con el rojo. Sí, yo estoy bien, la verdad que bastante motivado por lo que enfrentamos ahora, una final no se juega todos los días, así que hay que tomarla con la responsabilidad que corresponde. Le contaba recién a Fabri, no sé cuántos serán finalmente, pero son muchos los hinchas independientes que están consultando por las entradas para el partido, todavía por algunos vuelos. ¿Van a venir un pequeño puñado o muchos, luego lo veremos el día del partido, hinchas independientes? ¿Qué les genera a ustedes sabiendo que se van a recorrer el mundo para verlos? Sí, la verdad que no estaba enterado de lo que me dices, la verdad que es una motivación extra a lo que es el partido, siendo una final y que tu hinchada venga prácticamente cruce todo el mundo. El partido, la verdad que es una motivación extra para nosotros. ¿Cómo te venís sintiendo? Bueno, ya tuviste la oportunidad de debutar, vas a tener a tu segundo partido, con el grupo, con los compañeros, con el cuerpo técnico, ¿cómo es tu llegada independiente? La verdad que bien, cada vez mejor, llegué a un gran club, a un gran grupo de jugadores que ya había conseguido cosas importantes, con un gran cuerpo técnico, así que la verdad que la adaptación ha sido un poco más fácil de lo que me había imaginado. Bueno, la verdad que me han ayudado todo bastante, así que estoy súper contento de estar acá. Para ir cerrando y agradeciéndote, este ratito recién le preguntaba lo mismo a Fabri, ¿ya aprendiste algo en japonés? No, nada, es posible. ¿Y los próximos días que quedan? Bueno, intentaremos aprender algo.